Hace unos cuantos días aparecí en una nueva sección en el canal de CephraCard de 45 diferentes y bastante difíciles preguntas alrededor del juego. Está de más decir que esta dinámica es única pero muy divertida. Y si quieren averiguar qué tal me fue con las 45 preguntas, les invito a que vean el video. Asimismo, el canal de CephraCard está absolutamente orientado al juego de Duolinks, por lo cual si están buscando más información del formato, guías, entretenerse, pero sobre todo que disfruten mucho más del juego digital, les recomiendo ampliamente que le echen un vistazo a su canal. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle su revisión al siguiente set principal, The Infinite Forbidden. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Gracias a personas como el señor Mauricio Bautista, el señor Fernando Chicanoy, el señor Gastón, Gabriel Suárez e Isra 1500, es que estos videos son posibles, así que si estén sus posibilidades, consideren apoyarme para que estos videos sigan. The Infinite Forbidden es el tercer set principal de 2024 y siguiente a ser entregado para nosotros TCG. Está agendado para ser entregado oficialmente a partir del día 19 de julio en adelante. Este se compone de 101 cartas diferentes, 81 cartas que nos llegan desde OCG y 20 cartas que son añadidas por nuestra parte TCG. Estas se dividen en 16 cartas originales y 4 importaciones. La distribución de rareza de las 101 cartas es la siguiente, son 10 cartas de rareza secreta, 14 cartas ultras, 26 super, 50 comunes y una carta de conmemoración que solo puede aparecer en la rareza de cuarto de siglo. Hablando de esta rareza, todas las cartas de rareza secreta y ultra también pueden estar apareciendo en esta rareza más alta de conmemoración. Cada uno de los sobres entrega 9 cartas, 8 comunes y una foil. Usualmente la distribución de rareza de las cajas es 2 secretas, 4 ultras y 18 supers. No obstante vimos en los videos de adelanto de revelación que algunas cajas llegaban a contener una secreta y 5 ultras. Aunque esto se ha reportado que es más como una anomalía, aspecto que siempre ha sucedido pero que hizo mucho más ruido por la muestra tan pequeña que acabamos viendo. Así mismo y es un punto que vamos a repetir y a hablar un poco más adelante en el video, es que todas estas cartas idóneamente tendrían que recibir reimpresión hasta la megalata de 2025. Lo que nos pone a un poco más de un año en el futuro que podamos recibir otra vez estas cartas. Y el MSRP, es decir el precio sugerido y o promedio es de 4 dólares con 50 centavos para cada uno de los sobres. Los arquetipos que reciben soporte con este producto van a estar apareciendo en su pantalla. Esto puede ser a través de una o múltiples cartas, pero si aparecen las estrategias están mejorando. Habiendo dicho todo esto, vamos a revisar todas las cartas del set. Para los arquetipos nuevos, primero tenemos a los Finsmith. Todo lo relacionado a este tema son monstruos de atributo de luz y de tipo Fint. El Finsmith Engraver de nivel 6 permite descartar esta carta para añadir una magia o trampa a Finsmith del deck a la mano. También puedes seleccionar una carta de equipo Finsmith que controlamos y un monstruo en el campo para enviar ambas al cementerio. Por último, si está en nuestro cementerio, podemos revolver otro monstruo Light Fint desde nuestro cementerio al deck o extra deck para invocar de forma especial esta carta. Finsmith Lácrima es una fusión de nivel 6. Pide como materiales dos monstruos Fint de luz. Monstruos que el oponente controla pierden 600 de ataque. Si es invocada por fusión, permite seleccionar un monstruo Light Fint en nuestro cementerio o en removidas para invocarlo de forma especial o añadirlo a la mano. Y si esta carta es enviada al cementerio, permite revolver otro monstruo Light Fint de cementerio de vuelta al deck o extra deck para hacer 1200 de daño al rival. Finsmith de Sirae es una fusión de nivel 9. Pide como materiales un Finsmith Engraver y dos monstruos Light Fint. Como efecto rápido, negamos los efectos de un número de cartas boca arriba en el campo igual y el número de índices totales de monstruos de Link equipados esta carta hasta el final del turno. Si esta carta es enviada al cementerio, podemos revolver otro monstruo Light Fint en nuestro cementerio de vuelta al main o el extra deck. Y luego seleccionamos una carta en el campo y la enviamos al cementerio. Finsmith Requiem es un Link 1. Pide un monstruo Light Fint. Solo podemos invocar uno o varios de estos de forma especial por turno. En la main phase, como efecto rápido, se permite tributar para invocar un Finsmith de la mano o el deck. Y permite seleccionar un monstruo Light Fint que no sea de Link que controlamos para equiparle esta carta desde el campo o cementerio como una magia de equipo que da 600 de ataque. Finsmith Sequence es un Link 2. Pide como materiales dos monstruos incluyendo un monstruo Light Fint. La main phase permite invocar un monstruo de fusión Fint desde nuestro extra deck al revolver los materiales desde nuestro cementerio de vuelta al deck. También permite equiparse como lo explicamos con Requiem, con la diferencia que da el efecto de que el oponente no puede seleccionar al monstruo equipado con efectos de cartas. Finsmith Struct es una magia normal, que añade un monstruo Light Fint del deck a la mano y luego descartamos una carta. También se puede remover de cementerio para invocar por fusión un monstruo de fusión Finsmith desde el extra deck usando materiales desde nuestra mano campo. Finsmith Sank es una Quick Play que si no controlamos monstruos o si controlamos solo monstruos Light Fint boca arriba, invocamos de forma especial un Finsmith Token, pero no podemos declarar ataques el resto de este turno excepto con monstruos Fint. Si uno a varios monstruos Finsmith que controlamos son destruidos por un efecto de carta del oponente mientras este está en nuestro cementerio, permite colocarla de vuelta. Y por último la Finsmith in Paradise, trampa normal que seleccionamos un monstruo Light Fint de nivel 7 o superior que controlamos, enviamos todas las otras cartas en el campo al cementerio que no sean ese monstruo y si el oponente invoca de forma especial uno o varios monstruos mientras esta carta está en nuestro cementerio, permite removerla para enviar un monstruo a Finsmith desde nuestro deck o extra deck al cementerio. Finsmith da un funcionamiento orientado a fusión, links, equipar links y hacer mucho combo y combinaciones con solamente una carta. No obstante no se verá como un arquetipo, sino como un motor de una carta y múltiples rutas para llegar a jugadas de link de índices altos o más específicamente la invocación de monstruos de rango 6, esto lo explicaremos en otro video, pero este será el enfoque principal del producto y mucho de lo que conducirá el efecto competitivo el siguiente año. Millennium toma de los primeros monstruos que vimos en el juego, los combina con el uso de las cartas Exodia para crear un nuevo estilo de juego. Es un arquetipo de monstruos de atributos y tipos diferentes. Primero, tenemos algunos monstruos Millennium que comparten los siguientes efectos, que si está en nuestra mano podemos ponerle nuestra zona de magias y trampas como una magia continua y algunos de forma adicional, mientras es una magia continua, permiten pagar 2000 puntos de vida o revelar una Millennium Ankh en nuestra mano para luego invocarlo de forma especial y cada uno tendrá una acción. Golem that guards de Millennium Treasures es un monstruo de tierra nivel 6 tipo roca. La activación de nuestra Millennium Ankh no se puede negar y su efecto en solitario es que permite añadir un Wechu Temple desde nuestro decalamano. Zengenjin wakes from a Millennium es un monstruo de tierra nivel 8 Beast Warrior que no puede ser destruido por efectos de monstruos y su efecto en solitario es que permite añadir un monstruo a Millennium del decalamano. Shield of the Millennium Dynasty es un monstruo de tierra nivel 5 Warrior que no puede ser destruido por efectos de magias y trampas y su efecto en solitario es que añadimos una Millennium Ankh del decalamano. Los siguientes dos son un poco diferentes. El Fint Reflection of the Millennium es un monstruo de viento nivel 4 Illusion. Si pelea, ninguno de esos monstruos puede ser destruido por esa batalla y cuando el oponente activa una carta de efecto mientras es una magia continua, le invocamos de forma especial. Luego podemos ganar puntos de vida igual a la mitad del ataque de un monstruo en campo. El otro es la Maiden of the Millennium Moon, monstruo de luz de nivel 4 Illusion. Como un Illusion tiene el mismo efecto de batalla y también estando como una magia continua y el oponente activa una carta de efecto, permite invocarla de forma especial y si lo hacemos por el resto de este turno, el oponente no puede seleccionar monstruos de nivel 5 Superior Illusion o Spellcaster que controlamos con efectos de cartas. El objetivo es The Unstoppable Exodiac Incarnate. Monstruo de oscuridad nivel 10 Spellcaster es una fusión. Pide como materiales 5 monstruos Forbidden One. No se puede destruir por efectos de cartas del oponente. Una vez por turno si esta carta pelea, en el cálculo de daño, podemos hacer que esta carta gane ataque igual a nuestros puntos de vida. Una vez por turno cuando una carta de efecto de magia o trampa es activado, negamos la activación. Una vez por turno durante la fase final podemos colocar una magia o trampa Exod u Oblite Raid desde nuestro deck. Y una vez por turno durante nuestras Stand By Face como efecto obligatorio, perdemos 1000 puntos de vida. Millennium Ankh es una magia normal, que mostramos 5 cartas de monstruos Forbidden One desde nuestra mano deck y o boca arriba en el campo. Luego invocamos a The Unstoppable Exodia Incarnate desde nuestro extra deck. Luego revolvemos las cartas boca arriba que controlamos de vuelta al deck excepto cartas de monstruo Exodia, cuyos niveles originales sean 10 o superior y cartas de monstruos Millennium. Además no podemos invocar de forma especial por el resto de este turno. Después de la activación revolvemos esta carta de vuelta al deck en lugar de enviarla al cementerio. Watchu Temple es su campo que en la main phase podemos poner un monstruo desde nuestra mano en la zona de magias y trampas como una magia continua. Luego ponemos un monstruo Millennium desde nuestro deck en la zona de magias y trampas boca arriba como una magia continua. Y si uno o varios monstruos Millennium que controlamos son destruidos por batalla o por efecto de carta, podemos ponerlos en la zona de magias y trampas como una magia continua en lugar de enviarlas al cementerio tal y como lo hacen los Crystal Beast. Obliterate Blaze es una Quick Play. Un monstruo de nivel 10 o superior en el campo con Exodia en su nombre original gana los siguientes efectos. Podemos pagar la mitad de nuestros puntos de vida, destruimos tantas cartas en las zonas de magias y trampas como sea posible, luego equipamos 5 monstruos Forbidden One desde nuestra mano y o deca esa carta como equipos que cada uno dan 2000 puntos de ataque. Además no podemos activar efectos de otras cartas por el resto de este turno y, si esta carta ataca a un monstruo en modo de defensa, hacemos daño de Piercing. Por último tenemos Exod Fires of Rage, que es una trampa normal que siempre es tratada como una carta Exod y Obliterate. Si controlamos un monstruo exodia de nivel 10 o superior, destruimos todas las cartas que el oponente controla. Si está en nuestro cementerio y acepta el turno que fue enviado allí, permite removerla para activar uno de dos efectos. Añadimos un monstruo Forbidden One desde nuestro deck a nuestra mano o revolvemos hasta 5 monstruos Forbidden One desde nuestro cementerio y o removidas de vuelta al deck. Este arquetipo es una nueva forma de poder utilizar las cartas de Exodia. Si bien no tiene una restricción y muy seguramente mucho de lo que veremos a futuro es que se ha usado como un motor, es lo más cercano a tener un deck de Exodia funcional y alejado de los planes de juego que tantos jugadores odian, de pasar y pasar los turnos para poder acompletar las 5 piezas. Lo único que tiene el deck muy particular y característico es que a pesar de enfocarse y usar las mismas cartas de Exodia, depende del uso de cartas que han sido entregadas en el pasado para poder alcanzar la condición de victoria de Exodia, ya que a través de este es una estrategia de beatdown. Muy seguramente falta soporte a futuro para mejorarlo, pero es lo que se entrega en este momento. A este también le haremos un video de análisis en los siguientes días. Mimigul es un nuevo arquetipo original de TCG orientado a efectos de volteo. Para lo que entrega, Mimigul Master es un monstruo de tierra nivel 4 zombie. No puede ser destruido mientras el oponente controla un monstruo boca abajo o nosotros controlamos un monstruo Mimigul además de Master. En invocación armado especial permite añadir un monstruo Mimigul del deck a la mano excepto este, y en la main face del oponente como efecto rápido podemos cambiar un monstruo boca abajo a modo de ataque o defensa boca arriba. Dragones de tierra nivel 1 de tipo dragón. Su efecto de volteo es que si es en la main face aplicamos estos efectos en secuencia. Destruimos todos los monstruos boca arriba que controlamos excepto monstruos Mimigul y el otro es que damos control de esta carta al rival. Durante nuestra main face podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano al campo del oponente en modo de defensa boca abajo, y en invocación armado especial permite añadir una magia o trampa a Mimigul del deck a la mano. Cerberus es un monstruo tierra nivel 1 tipo bestia. Todos los Mimigul de volteo comparten los mismos 3 efectos, tanto de volteo, dar control al oponente y poderse invocar al campo del rival, solamente cambiando el primer efecto. Para Cerberus removemos las 3 cartas en el tope de nuestro deck y luego invocamos de forma especial uno de nuestros monstruos removidos al campo del oponente en modo de defensa. Y como efecto continuo el oponente no puede seleccionar cartas de magia que controlamos con efectos de cartas. Arc Fint, también de tierra nivel 1 de tipo Fint, comparte todo lo mencionado, solo que este tiene 3 efectos, que es que el oponente roba una carta, enviamos una carta de nuestra mano al cementerio y luego pasamos control al oponente. Y en invocación armado especial podemos cambiar un monstruo boca abajo en el campo a boca arriba en ataque o defensa. Mimigul Dungeon es su campo. Monstruos Mimigul que controlamos que no fueron invocados de forma normal o especial este turno ganan ataque igual a su defensa original. Cualquier jugador que controla un monstruo boca abajo no puede invocar de forma normal o declarar ataques con monstruos que fueron invocados de forma especial este turno. Y en la main phase podemos añadir un monstruo Mimigul del deck a la mano. Mimigul Maker es una magia normal que revelamos dos monstruos de volteo con nombres diferentes desde nuestro deck. El oponente elige uno de forma aleatoria para que invoquemos a su campo en modo de defensa boca abajo y que añadamos el otro a la mano. Luego podemos invocar de forma especial un monstruo Mimigul desde nuestra mano. Y si el oponente invoca de forma normal o especial uno o varios monstruos podemos removerla de cementerio para seleccionar un monstruo boca abajo que el oponente controla para cambiarla a modo de ataque o defensa boca arriba pero solo podemos usar un efecto de esta carta por turno y solo una vez ese turno. Y por último la Mimigul Room es una trampa normal que invocamos de forma especial un monstruo Mimigul desde nuestra mano deck a nuestro campo o en modo de defensa boca abajo al campo del rival. Luego podemos cambiar un monstruo boca arriba en el campo a modo de defensa boca abajo. También podemos removerla desde nuestro cementerio y luego seleccionamos cualquier número de cartas Mimigul que controlamos para regresarlas a nuestra mano pero solo podemos usar un efecto por turno y solo una vez ese turno. Es un inicio prometedor, en el siguiente set principal se nos entregarán más cartas de soporte para el tema y siendo un tema de volteo se puede sentir que está destinado a solo ser un deck más del montón pero en el último año se han entregado muchas cartas genéricas y potentes para hacer de este un deck mucho más sólido. No obstante con solamente 7 cartas es difícil poder hacer un mejor juicio así que la mejor recomendación es esperar por el soporte completo. De este haremos un video cuando tengamos todas sus cartas y también haremos un video a la temática de volteo con lo mejor que tiene que ofrecer hoy en día. Por último tenemos a las White Forest. Antes llamadas White Wood Arquetipo nuevo de atributo de luz de tipo Spellcaster orientados a la invocación de Synchro Este es otro arquetipo alrededor de la historia de la Diablo Star de Black Witch Sobre lo que entregan y hacen a Stellar of the White Forest de nivel 2 permite enviar una magia o trampa desde nuestra mano o campo al cementerio para invocar un monstruo Light Spellcaster Tuner desde el deck y si no varias cartas de magia o trampa son enviadas a nuestro cementerio para activar un efecto de monstruo mientras esta carta está en nuestro cementerio permite invocarla de forma especial. El set of the White Forest a mí de nivel 2 enviamos una magia o trampa desde nuestra mano o campo al cementerio para invocarla de forma especial desde la mano luego podemos añadir un monstruo White Forest desde nuestro deck a la mano y en el turno del oponente si un monstruo Light Spellcaster Tuner es invocado de forma especial a nuestro campo mientras este está en nuestro cementerio permite añadirla de vuelta a la mano. Sylvie of the White Forest es un monstruo nivel 4 Tuner en invocación añade una magia o trampa White Forest del deck a la mano y estando en cementerio como efecto rápido seleccionamos un monstruo de Synchro White Forest que controlamos hoy en nuestro cementerio para regresarlo de vuelta al extra deck y si lo hacemos invocamos de forma especial esta carta pero con sus efectos negados. Rusia of the White Forest es un monstruo de nivel 4 Tuner si controlamos un monstruo White Forest invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano y permite enviar una magia o trampa desde nuestra mano o campo al cementerio para robar una carta y comparte el efecto recién explicado de Sylvie de estar en cementerio para regresar un Synchro e invocarla pero con efectos negados. Para el extra deck, Sylvera, Wolf Tamer of the White Forest es un monstruo nivel 6 Synchro Tuner es genérico. Si es invocado de forma especial cambiamos todos los monstruos que el oponente controla a boca arriba a modo de defensa boca abajo. Monstruos de Synchro Illusion y Spellcaster que controlamos ganan 500 de ataque y si atacan un monstruo del oponente hacen doble daño de piercing. Arcella, Sinister Solo de White Forest también es un monstruo nivel 6 Synchro Tuner también es genérico. Si es invocada de forma especial permite enviar una magia o trampa de mano o campo al cementerio para añadir una carta White Forest o Light Spellcaster de delega la mano y monstruos Synchro Illusion y Spellcaster que controlamos ganan 500 de ataque y no pueden ser destruidos por efectos de cartas del oponente. La última es la Diable Queen of the White Forest, monstruo nivel 8 Illusion Synchro también es genérico. Si es invocado por Synchro usando un monstruo Tuner Synchro seleccionamos una magia o trampa en nuestro cementerio y la añadimos a nuestra mano. Cuando el oponente activa una carta o efecto podemos enviar una magia o trampa desde nuestra mano o campo al cementerio, invocamos de forma especial un monstruo Tuner Synchro de nivel 7 o inferior desde nuestro extra deck, cementerio o removidas. Tales of the White Forest es una magia normal. Si controlamos un monstruo Illusion o Spellcaster añadimos un monstruo White Forest del deck a la mano y si fue enviado al cementerio para activar un efecto de monstruo permite colocar de vuelta esta carta. Beware the White Forest también es una magia normal. Que si controlamos un monstruo Illusion o Spellcaster seleccionamos una carta que el oponente controla para destruirla. Comparte el efecto de reciclaje mencionado con Tales. Susurrus of the Sinful Spoils es una quick play. Que seleccionamos un monstruo Illusion o Spellcaster que controlamos. Regresamos ese monstruo boca arriba a la mano o al extra deck y luego invocamos de forma especial un monstruo Illusion o Spellcaster desde nuestro cementerio o removidas. También con el efecto de reciclaje. Y por último Woes of the White Forest. Trampa normal que invocamos de forma especial un monstruo White Forest desde nuestra mano o deck. Y luego inmediatamente después de que este efecto resuelve podemos invocar por Synchro un monstruo de Synchro White Forest. Y tiene el mismo efecto de reciclaje ya mencionado. Al estar orientado a la invocación de Synchro por la potencia de estos con monstruos tan genéricos y potentes pero también por los golpes recientes a nosotros TCG. Es una estrategia prometedora que requiere de otros complementos como Centurion o Toy Box para poder funcionar. Este tema será significativamente más potente para nosotros TCG por la ausencia de Maxi. A este tema también haremos su video de análisis en los siguientes días. Para estrategias que reciben soporte significativo primero tenemos a los Gimmick Puppet. Recordemos que todos sus monstruos son de atributo de oscuridad y de tipo máquina. Cattle Scream de nivel 8 permite desacoplar un material de exilio monstruo que controlamos por invocarlo desde la mano al cementerio pero se remueve cuando deja el campo. Y un monstruo de exilio Gimmick Puppet que lo tiene como material gana el siguiente efecto. Que permite seleccionar un monstruo en el cementerio del oponente para invocarlo al campo del oponente en modo de defensa. Little Soldiers de nivel 4 en invocación normal especial permite enviar un monstruo Gimmick Puppet con un nivel diferente al de esta carta del deck al cementerio como costo para que el nivel de esta carta se vuelve el del monstruo enviado y permite removerla de cementerio para seleccionar dos monstruos Gimmick Puppet que controlamos para incrementar sus niveles por 4 hasta el final del turno. Rogue Doll de nivel 8 si está en nuestra mano permite revelar un monstruo Gimmick Puppet de exilio en nuestro extra deck para invocar esta carta y un monstruo Gimmick Puppet desde nuestro deck con un nivel igual al rango del monstruo de exilio mostrado. También si se envía de esta carta al cementerio excepto desde la mano la podemos recuperar de vuelta a la mano pero no podemos invocar monstruos desde el extra deck el turno que activamos cualquiera de sus efectos excepto monstruos Gimmick Puppet. Para el extra deck el Gimmick Puppet Fantastic Smashing es un monstruo de rango 8 genérico permite desacoplar un material de esta carta para añadir una magia Rank of Magic del deck a la mano. Además podemos invocar de forma normal un monstruo máquina durante nuestra main phase este turno de forma adicional a la invocación de turno. Si invocamos de forma especial uno o varios monstruos de exilio podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestro cementerio a cualquier campo en modo de defensa y luego añadimos una magia Rank of Magic desde nuestro cementerio a nuestra mano. El Kaos Exilio Gimmick Puppet Fanatics Machinix es un rango 9. Pide tres materiales. Si es invocado de forma especial añadimos una trampa Puppet del deck a la mano. También podemos desacoplar un material de esta carta para invocar un monstruo desde cualquier cementerio al campo del oponente en defensa y si uno o varios monstruos son invocados al campo del rival seleccionamos uno de ellos, lo destruimos y hacemos daño al oponente igual a la mitad del ataque original del monstruo. Mansion of the Dreadfoot Dolls es un campo. En activación permite añadir un monstruo Gimmick Puppet del deck a la mano. Monstruos Gimmick Puppet que controlamos no pueden ser destruidos por batalla y no son afectados por efectos activados del oponente a menos que sean monstruos de XI. Y una vez por turno permite quitar un material de monstruo de XI que controlamos para seleccionar un Gimmick Puppet en nuestro cementerio e invocarlo al campo del oponente en modo de defensa. La última es la Service Puppet Play, trampa normal que seleccionamos monstruos que el oponente controla igual ya hasta el número de monstruos de XI Gimmick Puppet que controlamos y tomamos control de ellos hasta la fase final. Y si está en nuestro cementerio menos el turno que cayó allí y controlamos un monstruo de XI Gimmick Puppet podemos remover esta carta, luego seleccionamos un monstruo de XI en cualquier cementerio y lo invocamos de forma especial a cualquier campo en modo de defensa. La mejora de Gimmick Puppet suma a esas revoluciones que hemos visto en tiempos recientes sobre todo para temas de anime. Este deck tiene suficiente potencia para ser uno muy problemático, no solo porque tiene acceso y jugadas naturales de terminar el juego en turno 1 sin dejar jugar al oponente. Su campo, similar a como funciona el de los Tempai Dragon, les da una protección increíble, por lo que este es un deck que se debe de tomar muy en serio. A este ya le hicimos su video de análisis mostrando el potencial y cuáles son sus mejores cartas. Luego tenemos cartas que toman la idea de Light and Darkness Dragon para intentar hacerlo un arquetipo. El Dark End Evaporation Dragon es un monstruo de oscuridad nivel 8 dragón. Permite remover un monstruo dragón de nivel 8 desde nuestro extra deck para invocarlo desde la mano, pero no podemos invocar por el resto de este turno excepto monstruos dragón y permite activar uno de los siguientes efectos. Invocamos por fusión un monstruo de fusión desde el extra deck usando materiales desde mano y campo o seleccionando otro monstruo en modo de ataque en el campo para hacer que esta carta pierda 500 puntos de ataque y defensa y si lo hacemos destruimos ese monstruo. Light and Sublimation Dragon es de luz de nivel 8 dragón que comparte la misma restricción de invocación del explicado Evaporation Dragon. La main face permite invocar por fusión un monstruo de fusión desde nuestro extra deck usando monstruos de campo o mano y cuando un monstruo del oponente declara un ataque podemos hacer que esta carta pierda 500 puntos de ataque y defensa y si lo hacemos el monstruo del oponente pierde 1500 de ataque. Night Armored Dragon de Armored Night Dragon es un monstruo de viento nivel 3 dragón. Si invocamos de forma especial uno o varios monstruos dragón de nivel 5 superior podemos invocarlo de forma especial desde la mano. Si es invocado de forma especial podemos hacer que nivel y atributo de esta carta se vuelva igual a uno de nuestros monstruos dragón removidos. Y si es enviado al cementerio seleccionamos un monstruo dragón que controlamos para que gane 1000 puntos de ataque y ningún jugador puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de este efecto. El Light and Darkness Dragon Lord es un monstruo de luz nivel 10 dragón de fusión. Pide como materiales un monstruo dragón de nivel 8 de luz y otro con las mismas características pero de oscuridad. Debe ser invocado por fusión. Mientras está boca arriba en el campo también es de oscuridad y una vez por cadena si una carta de magia o trampa o efecto de monstruo es activado como efecto rápido esta carta pierde 1000 puntos de ataque y defensa y si lo hace negamos la activación. Si esta carta en posición de su dueño es destruido por una carta del oponente seleccionamos un monstruo dragón en nuestro cementerio para invocarlo de forma especial. Y por último la Dragon's Light and Darkness que es una Quick Play. Activamos uno de estos efectos pero solo podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Revolvemos un monstruo dragón de nivel 8 desde nuestra mano al deck y añadimos un monstruo dragón con un atributo diferente del deck a la mano. Seleccionamos un monstruo dragón que controlamos y gana 200 puntos de ataque por cada uno de sus niveles y cuando una carta o efecto es activado que selecciona un monstruo dragón que controlamos negamos ese efecto. La idea de un arquetipo de un monstruo tan icónico es en papel una idea muy buena pero la ejecución deja mucho que desear. Las cartas como tal no se sienten que puedan ni usar ni favorecerse de buena forma. Por momentos se siente como soporte dragón genérico por otros de caos, por otros de fusión así que no hay mucho que hacer con las cartas. Muy seguramente uno o varias quedarán como adiciones útiles para decks de tipo dragón. Es especialmente Dragon's Light and Darkness, pero no pasará de allí. Para el soporte Madolche, la Madolche Queen Tiara Frize es un monstruo de tierra rango 5 de Feiri. Pide tres monstruos Madolche de nivel 5, pero también se puede invocar por Exii al utilizar una Madolche Queen Tiara Mizu que controlamos como material y transferimos sus materiales a esta carta. En el turno del oponente como efecto rápido permite desacoplar un material para seleccionar dos cartas Madolche a nuestro cementerio, revolverlas de vuelta al deck y revolver ese mismo número de cartas que el oponente controla de vuelta al extra deck. Y si estando en extra posición es destruida por una carta del oponente y enviada al cementerio, la regresamos de vuelta al extra deck. Madolche Mini Miauco Runes es un monstruo de tierra bestia Link 3. Pide como materiales dos o más monstruos de efecto incluyendo un monstruo Madolche. En invocación de Link nos añade cualquier carta Madolche del deck a la mano y permite seleccionar un monstruo en nuestro cementerio para luego invocar de forma especial un Madolche desde nuestra mano y si lo hacemos revolvemos ese blanco de vuelta al deck, pero no podemos activar efectos de monstruos para el resto de este turno excepto monstruos Madolche. Por último Madolche Desert, trampa normal que seleccionamos dos monstruos de efecto en campo incluyendo un monstruo Madolche. Regresamos esos monstruos de vuelta a la mano o al extra deck y luego podemos invocar de forma especial un monstruo Madolche desde nuestra mano o extra deck con un ataque igual o inferior al ataque original de los monstruos regresados. Y si no varias cartas Madolche son revueltas desde nuestro cementerio de vuelta al main o el extra deck mientras este está en cementerio, permite acoplar esta carta a un monstruo de exe que controlamos, pero solo podemos usar un efecto de esta carta por turno. Para lo entregado, con la simple aparición de Tierra Phara y C, el soporte sería más que suficiente, pero todavía entregar un link superior para complementar a Seastart y poder tener más ventaja y una trampa para poder interactuar de más formas con el rival se agradece mucho. Madolche siempre ha sido este deck potente que los jugadores subestiman y que buenos pilotos pueden llevar a grandes alturas, y esto lo mejora de forma considerable. Este cuenta con su video de análisis actualizado sobre cómo funcionan las cartas y qué se puede utilizar con estas. Para soporte a estrategias que aparecieron en constructores de decks, Centurion Atri es un monstruo de oscuridad dragón nivel 4 tuner. Se puede considerar como un no tuner para una invocación de Sincro. En invocación, si tenemos tanto una carta emblema y una carta Centurion en nuestro cementerio, permite robar una carta y no podemos invocar de forma especial otra Atri por el resto de este turno. Y en la main phase, si es una trampa continua, se puede invocar de forma especial. La otra es emblema Salvation, que es una Quick Play. Removemos una carta de monstruo Centurion desde nuestra zona de magias y trampas y luego seleccionamos una carta que el oponente controla para removerla. Y si esta carta colocada en control de su dueño es destruida o removida por un efecto activado del rival, podemos poner dos monstruos Centurion con nombres diferentes desde cada uno, desde nuestra mano deck, cementerio y o removidas en la zona de magias y trampas como trampas continuas. Centurion mejoró mucho con cada una de sus olas de soporte, este soporte dándole un tuner adicional para jugar, sumado a una interacción muy rápida con el oponente. Se siente que el arquetipo ya está en su máximo y que se puede seguir utilizando como un motor o como un deck en solitario. Este tema cuenta con su propio video de análisis. Para Drytron, Drytron Nu comparte las características de los monstruos Drytron, con la diferencia de que debe ser invocado de forma especial por efecto de carta, pero no solo carta o efecto Drytron. Se puede invocar de forma especial al campo desde mano cementerio si hay otra carta Drytron, pero se remueve cuando deja el campo. Y en invocación especial añade un monstruo Drytron del deck a la mano con la restricción a solo invocar monstruos máquina del ritual en el turno que usamos cualquiera de sus efectos. Drytron Meteonis DA Draconis es un monstruo de luz nivel 12 máquina que es un nuevo ritual y monstruo jefe. Tiene 5000 de ataque, esto será relevante. Otros monstruos Drytron que controlamos no pueden ser destruidos por efectos de carta del oponente y dos veces por turno cuando el oponente activa un efecto de monstruo como efecto rápido, removemos monstruos Drytron desde el cementerio cuyo ataque iguale o exceda el ataque original del monstruo que activó su efecto para negarlo y destruir. Y si esta carta invocada por ritual en control de su dueño deja el campo por carta del oponente, invocamos un monstruo de ritual de 4000 puntos de ataque desde mano o deck y es tratado como una invocación de ritual. Y la última es la Meteorora Drytron, es una trampa continua. Si una o varias cartas Drytron fueron removidas, podemos tributar un monstruo Drytron. Luego seleccionamos hasta dos de nuestras cartas Drytron removidas y las añadimos a nuestra mano. También permite revelar un Meteoris Drytron desde nuestra mano para invocar por ritual a un monstruo de ritual máquina desde mano o cementerio al tributar monstruos desde nuestra mano o campo cuyo ataque iguale o exceda el ataque del monstruo. Es soporte muy potente e interesante para Drytron. Este soporte le aleja de los planes de juego con los cuales el arquetipo se hizo tan popular y le hace un deck en solitario con mucha más potencia y sinergia. Si han estado interesados en el soporte o en la estrategia, es un gran punto para unirse al arquetipo. Este ya cuenta con su video de análisis actualizado con lo que hacen las nuevas cartas y su potencial. Para Memento se entrega Memento Tlan Shlipi, es un monstruo de tierra nivel 3 tipo bestia. Si uno o varios monstruos en nuestra posesión fueran destruidos por efecto de carta este turno, permite como un efecto rápido invocarla de forma especial desde la mano. En invocación permite hacer invocación por fusión de un monstruo Memento desde el extra deck usando materiales de mano y cementerio, y si es destruida por batalla o por efecto, permite enviar una carta Memento del deck al cementerio. El otro es el Memento Mictlán Tecutlicat Creation King, que es un monstruo tierra nivel 9 Illusion y es de fusión. Pide como materiales 3 monstruos Memento. Permite remover esta carta de cementerio para añadir un Memento Mictlán desde nuestro deck a nuestra mano y sus siguientes dos efectos no se pueden usar en la misma cadena. Si es invocado por fusión, podemos enviar 3 cartas Memento desde nuestro deck extra deck al cementerio y como efecto rápido, seleccionamos un número de monstruos Memento que controlamos igual al número de cartas que el oponente controla para destruirlas. Complementos para poder explotar al máximo las capacidades de Memento. Este soporte le ayuda a la consistencia de tener su campo para hacer más extensiones y jugadas potentes, así como una segunda forma de generar la fusión. El deck que más prometida del constructor de decks por fin tiene suficiente para poder ser un contendiente muy serio, sumado a la ventaja de que ningún oponente conoce cómo funciona el deck. Este tema también cuenta con sus dos videos, revisando su funcionamiento y potencial completo. La última de esta sección tenemos a Balmónica. Se les entrega Barar Balmónica Concord, monstruo de atributo de agua Spellcaster de Link 2 que pide como materiales dos monstruos incluyendo un monstruo de Link Balmónica. No es afectado por efectos de cartas excepto cartas Balmónica. Mientras tenemos 6 o más Resonance Counters en nuestro campo, gana un ataque adicional cada fase de batalla por cada monstruo Balmónica de nivel 4 que controlamos y, una vez por turno, cuando el oponente for invocar de forma especial uno o varios monstruos, si tenemos 3 Resonance Counters en nuestro campo, podemos negar la activación y si lo hacemos, los destruimos. Luego removemos 3 Resonance Counters desde nuestro campo. La otra es la Balmónica Creation. Trampa continua que mientras tenemos 6 o más Resonator Counters en nuestro campo, monstruos Balmónica de Link que controlamos ganan 1200 puntos de ataque. Si el oponente invoca de forma especial uno o varios monstruos, podemos inmediatamente después de que este efecto resuelve, invocar por Link un monstruo Balmónica de Link. Y si esta carta es enviada de la mano o campo al cementerio, ponemos Resonance Counters en una de nuestras zonas de péndulo en que se puedan poner Resonance Counters hasta que tenga 3 de estos. Balmónica también se consolida y mejora mucho con el soporte. Lo que comenzó como un desastroso y muy dudoso motor de niveles 4 ahora es un buen deck en solitario, que aprovecha muy bien la ignorancia de este tema. Aún están todas las características mencionadas de ser un motor, pero considerando lo que mejoró, este es posiblemente de los más potentes y significativos. También el tema de Balmónica tiene su video, pero el soporte le ha mejorado tanto que ese video se siente que ya quedó desactualizado, aunque les dará una buena idea de su funcionamiento. Para soportar que tipos recientes, primero tenemos a Ragnarraika. Wicked Butterfly es de tierra de nivel 4 insecto. Permite descartarla para invocar de forma especial un monstruo de los 3 tipos que apoya desde la mano al campo. Y si es removida desde la mano o cementerio, permite robar cartas al final del turno, igual al número de tipos diferentes de los tipos que apoya que controlamos. El otro es el Ragnarraika Selene Snapper, monstruo de agua reptil de Link 3. Pide 2 o más monstruos de los tipos de Ragnarraika. Permite remover hasta 2 monstruos desde nuestro cementerio para seleccionar y destruir ese mismo número de magias y trampas que el oponente controla. También comparte el efecto de los monstruos de Link Ragnarraika en cementerio para volver al campo. Son las piezas principales que le hacían falta a Ragnarraika. La mejora no es espectacular de ninguna forma, pero sí pueden dar nuevos alcances, por lo que, si ya usan estas cartas, sería valioso que le echaran un vistazo. Este tema cuenta con su video de análisis. Shining Sarcófagus recibe a Dark Magician de Magician of Black Magic. Tiene las mismas estadísticas que el Mago Oscuro. De hecho, su nombre se vuelve este en campo. Si Shining Sarcófagus está en el campo, se puede invocar de forma especial desde la mano, y si es destruida por efecto de carta y hay un monstruo de nivel 5 superior en el campo, permite invocarla de forma especial. Luego, colocar una magia o trampa desde el deck que menciona al Dark Magician. La otra es la Dark Magic Mirror Force, trampa normal. Cuando un monstruo del oponente declara un ataque o cuando un efecto de monstruo del oponente es activado y fuera a destruir uno o varios monstruos en el campo, mientras un monstruo que menciona a Shining Sarcófagus está en el campo, destruimos tantos monstruos en modo de ataque que controle el oponente como sea posible. Luego, si controlamos al Dark Magician, hacemos 500 de daño al oponente por cada monstruo destruido. Además, por el resto de este turno, después de que esta carta resuelve, la primera vez que cada monstruo que controlamos que menciona a Shining Sarcófagus fuera a ser destruido, no es destruido. El soporte a Shining Sarcófagus se orientó a dos cartas Dark Magician. Tiene sentido el cómo funcionan y buscan una a la otra, pero esto no es ni de lejos lo que necesitaba el deck. Le ayuda a jugar mucho más, pero no es el complemento que necesitaban. Esto les da libertad de unirlo con el tema de Dark Magician, pero al menos las cartas que tenemos ahora mismo simplemente son dos decks que no se llevan bien, o al menos no como lo hemos visto con otros temas. El video de Shining Sarcófagus contiene toda la información que necesitan para este. Para el Tempai Dragon se entrega Doradora, de atributo de fuego nivel 3 de tipo dragón. En invocación normal, nos añade un monstruo dragón de fuego de nivel 4 menos del deck a la mano, y una vez por turno en la main face permite extravar la carta en el tope de nuestro deck, y si es un monstruo fuego dragón, lo enviamos al cementerio. Y si lo hacemos, gana 1000 de ataque por cada Doradora que controlamos. Si bien no tiene el nombre Tempai como tal, es una invocación normal útil para el deck. Es genérica para buscar otros recursos anteriores o incluso nuevos, por lo que es una carta buena en sí. El Tempai Dragon Genroku es de fuego nivel 3 dragón. Si es añadida a nuestra mano excepto al robarla, permite invocarla de forma especial como un tuner y luego incrementar su nivel por 1. En campo como efecto rápido permite tributarla para invocar de forma especial un monstruo Tempai desde el deck, y no podemos invocar monstruos por el resto de este turno excepto monstruos tipo dragón. La última es la Sangue en Kaiho, trampa normal que durante la main phase, y si todos los monstruos que controlamos son de atributo de fuego y dragón, mínimo 1, y el oponente controla más monstruos que nosotros, terminamos la main phase. Y, si 3 o más ataques fueron declarados este turno, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio y robamos una carta. Luego podemos invocar de forma especial cualquier número de monstruos Tempai Dragon desde nuestra mano. El soporte Tempai Dragon es poco, pero al deck ya le faltaban pocas cosas para explotar mucho más. La capacidad de poder tener otro monstruo tuner y que se pueda sustituir, sumado a un plan de juego para ir primero sin depender tanto de cartas ajenas, le mejoran demasiado el juego. Por fin se siente completo, y si el deck ya era potente, esto lo hará mucho mejor. Toda la información de este también lo pueden encontrar en su video de análisis. Por último, para Voiceless Boys, tenemos Guardian of the Voiceless Boys. Es una trampa continua. Si no varios monstruos que controlamos son destruidos por batalla por efecto de carta, excepto monstruos de ritual, podemos invocar de forma especial un Skull Guardian desde nuestra mano deck. También podemos enviar esta carta boca arriba al cementerio. Luego seleccionamos un monstruo de ritual que controlamos. Gana ataque igual al ataque original combinado de otros monstruos que hay actualmente en el campo hasta el final de este turno, pero no podemos usar los efectos de esta carta en la misma cadena. Carta muy orientada para poder utilizar al antiguo Skull Guardian. También le ayuda con el tema de ataque, pero considerando que el Skull Guardian de los Voiceless Boys puede tener 4100 de ataque, no hay mucho que le pueda presentar resistencia. No ayuda mucho al tema, y serán pocos los que lleven la carta. Este también cuenta con su propio video de análisis. Para las mejores cartas y las más genéricas, primero tenemos Dominos Porch, es una trampa normal. Si el oponente controla una carta, podemos activar esta carta desde nuestra mano. Cuando una carta o efecto es activado que incluye un efecto de añadir una o varias cartas del deck a la mano, negamos ese efecto. Luego si tenemos una carta de trampa en nuestro cementerio, destruimos esa carta. Si activamos esta carta desde nuestra mano, no podemos activar efectos de monstruos de oscuridad, agua o fuego por el resto de este duelo, y solo podemos activar una de estas por turno. Esta es una nueva handtrap para castigar búsquedas. Es mucho más específica que lo que ofrece Ash Blossom, pero sea que se combina con Infinite Impermanence, estrategias con más trampas o como una forma adicional de castigar búsquedas, es la carta más genérica e interesante del set. Es específicamente para los decks que no usan los atributos que esta castiga, pero tenemos reveladas ya más cartas de este tema a futuro que podrían complementarla. El Cielo Hat Rabbit es un monstruo de Luz Illusion de Link 2. Pide como materiales dos monstruos de efecto. Si pelea con un monstruo, ninguno es destruido por batalla. Que es invocado por Link, permite colocar una trampa continua desde nuestro deck, con un efecto que permite invocarse a sí misma como un monstruo. Además, esta carta no puede ser utilizada como material de Link este turno. Y si una carta en la zona de magias y trampas es invocada a la zona de monstruo, permite seleccionar una magia o trampa que el oponente controla para destruirla. Buen monstruo genérico de índice 2. Por tener una carta incómoda en el deck, permite que decks que puedan dejar mucha ventaja en campo, o que aun cuando sus combos se van interrumpidos, pueden dejar dos monstruos en campo, puedan tener una buena interacción. Es de los mejores links 2 que se han entregado en mucho tiempo, sin llegar a tener peligro de entrar en la lista como el Spill Little Knight. Si son decks que dejan muchos cuerpos o les gustan los monstruos genéricos útiles, esta es la carta para ustedes. El Mulcharmie Purulia es un monstruo de agua de nivel 4 tipo Aqua. Se activa solo si no controlamos cartas y tiene dos efectos. El primero es que robamos una carta inmediatamente después que el oponente invoca de forma normal o especial uno o varios monstruos desde la mano. Y al final del turno, si tenemos más cartas en mano que cartas que el oponente controla en su campo más 6, revolvemos el excedente desde nuestra mano de vuelta al deck de forma aleatoria. Y solo deja usar el efecto de otro monstruo Mulcharmie el turno que activamos este efecto. Carta orientada a castigar estrategias que invocan demasiado desde la mano. Esta es una nueva handtrap que es espectacular contra ciertos decks o paraformatos, por lo que si su juego local o personal es una carta que les ayuda, es fantástica. No obstante, en el siguiente set principal aparece otra de este arquetipo que da robos por invocaciones de deck o extra deck, siendo más eficiente en básicamente todo respecto, para que lo tengan en mente. El Heretical Phobos Cobos es un monstruo de oscuridad rango 4 Illusion. Es un rango 4 genérico. Seleccionamos un monstruo de efecto que el oponente controla para negar sus efectos. Y si pelea este turno, podemos tomar control del monstruo hasta la fase final. Este es un efecto rápido si tiene un monstruo Illusion como material. Y, si pelea, ningún monstruo puede irse destruido por esa batalla. Hace un tiempo que no se entregaba un rango 4 genérico con un buen efecto. Si bien tiene mucho más valor en decks de Illusion, suma al arsenal de cartas que se pueden usar con estos niveles a rangos. Es una gran opción a tener. El DPH Gendamore es un monstruo de atributo de fuego nivel 8 Cybers y es un sincro. Es genérico. Si es invocado por sincro, permite invocar de forma especial un monstruo Cybers de nivel 4 desde nuestro cementerio en modo de defensa pero negamos sus efectos. Y no podemos invocar monstruos por el resto de este turno excepto monstruos Cybers. También cuando nuestro monstruo Cybers pelea con un monstruo del oponente y le hace daño de batalla, permite remover de cementerio esta carta para hacer esa misma cantidad de daño al rival. Sincro genérico pero pensado para decks de Cybers. Para los que tienen trucos de batalla, esta carta es fantástica para terminar los juegos mientras suben las escaleras de Link de forma cómoda. Esper Gears es una Quick Play que si el oponente controla dos o más monstruos que nosotros, puede enviar cualquier número de monstruos que controla el cementerio. Después aplicamos un efecto basado en la cantidad de monstruos que tiene el rival. Si no tiene ninguno, nuestros puntos de vida se cortan a la mitad. Si tiene uno, el oponente gana 2000 puntos de vida. Si tiene dos, removemos todas las cartas en su mano del oponente boca arriba hasta la fase final y si tiene tres o más, el oponente no puede activar efectos de monstruos este turno. Efecto que recuerda mucho a lo que hace Evil y Match. Ser de Quick Play dará interesante su uso para el turno del rival y cualquiera de los efectos podría ser bastante bueno para nuestro juego. Mucho más si condiciona el juego del rival o podemos sacar ventaja de ello. Queda como una carta de tipo tech muy interesante a explorar como lo fue Metal Tronus el formato pasado. Y por último de esta sección, la spell card Monster Reborn es una Quick Play. Seleccionamos un monstruo en cualquier cementerio. Invocamos de forma especial a nuestro campo, pero por el resto de este turno no puede atacar y ningún jugador puede activar sus efectos. Es un Monster Reborn rápido con la restricción de ataque y usar efectos. Esto dependerá mucho del deck en donde se quiera usar, pero si el deck utilizaba el efecto de Monster Reborn o este efecto le serviría por lo que sería un índice de monstruo de Link, un nombre y afines, es una buena carta a considerar. La Cosmo Queen de Queen of Prayers es un monstruo de oscuridad nivel 8 spellcaster. Si una carta de campo es activada, permite invocarla desde la mano en defensa. Permite seleccionar una carta en campo boca arriba para hacer un efecto dependiendo de quien sea el campo. Si es nuestro, la destruimos y añadimos un campo con un nombre diferente. Y si es del oponente, negamos sus efectos hasta el final de este turno y si lo hacemos, añadimos un campo desde nuestro deck a la mano. Carta interesante para castigar o condicionar campos. Es una pena que el efecto es lento porque podría ser una forma de poder castigar estrategias que dependen de estos, pero se vuelve más o menos una carta interesante para formatos o decks que usan o dependen de los campos. The League of Uniform Nomenclature Strikes es una magia normal. Seleccionamos un monstruo boca arriba que controlamos. Le equipamos dos nombres con el mismo nombre original, ese blanco desde nuestra mano, deck y o cementerio ese blanco como magias de equipo. Y si lo hacemos, no puede atacar o ser destruido por batalló mientras tiene equipadas esas dos cartas. No podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno después de que esta carta resuelve, excepto monstruos que han el mismo tipo original que el monstruo seleccionado y solo podemos activar una por turno. Carta bastante específica para decks que usan tres copias de ciertos nombres y que pueden invocar solamente un tipo. Este es directamente soporte a unión, muy seguramente pensado como soporte para el deck de XI nuevo para Legendary Dulis de Luz. No obstante la capacidad de poner muchos nombres en circulación rápidamente es muy atractiva para decks como zombies o explotar todo lo que conlleve el uso de equipos, como la destrucción, poner nombres en cementerio y más. No descarten esta carta como una forma muy explosiva de generar ventaja masiva. El Magicoloide al Sol es un monstruo de atributo de agua nivel 2, Aqua Tuner. Si uno o varios monstruos son invocados por el efecto de una trampa, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano cementerio, pero si lo invocamos desde el cementerio, lo removemos cuando deje el campo. Durante la fase de batalla del oponente como un efecto rápido, podemos usar uno de dos efectos. Inmediatamente después que este efecto resuelve, invocamos por Synchro usando esta carta que controlamos o invocamos por XI usando esta carta que controlamos. Carta muy pensada para apoyar al tema de Paleozoic. Los niveles, atributos y tipos de favorecen mucho. No obstante, si tienen algún deck que tenga efectos de trampas para invocar, esto podría servir como una suerte de fórmula Synchron o Hop Ear Squadron. Solo tengan en mente que la invocación es solamente para la fase de batalla, por lo que podría ser un tanto lenta. La Moon of the Close Heaven es un monstruo Light Fiend de Link 2. Pide como materiales dos monstruos de efecto. Permite seleccionar un monstruo que el oponente controla que esta carta apunte a, y este turno, si fuéramos a invocar un monstruo de índice 5 superior usando esta carta como material, podemos también usar ese monstruo del oponente como material. Complemento para la Underworld Goddess of the Close World. Este en realidad da un efecto bastante útil para poder consumir recursos del oponente y o provocar interrupciones. Esta sería mucho más usada por los decks de Motorfin Smith para poder acceder a dicha jugada por ser un monstruo genérico Light Fiend. No obstante, no le quita que también es un excelente complemento, y que si la Underworld Goddess es una carta que usan y tienen el espacio, esta también es muy útil de tener. El Cosmic Tree, Irmisteel, es un monstruo de tierra planta de Link 5. Pide tres o más monstruos de efecto. Solo podemos controlar uno de estos. Cada vez que el oponente invoca de forma especial uno o varios monstruos boca arriba en la main phase, ganamos puntos de vida igual a su ataque y, una vez por turno como efecto rápido, podemos pagar puntos de vida en múltiples de 1000, máximo 3000, para que esta carta gane esa cantidad de ataque. Monstruo que se siente como soporte Ragnarraica. No obstante, lo genérico que es y el ganar puntos de vida podría ser una herramienta interesante para los juegos contra reloj. Zapper Shrimp es un monstruo de atributo de luz nivel 2 Fish Tuner. Es un sincro genérico. Si es invocado de forma especial, podemos enviar otra carta desde nuestra mano o campo al cementerio para seleccionar una magia o trampa del oponente y destruirla. Una vez por cadena durante la main phase del oponente con un efecto rápido, inmediatamente después que resuelve este efecto, hacemos la invocación de sincro usando esta carta que controlamos. Alternativa al uso de fórmula sincron. Al ser una carta original de TCG, es muy reciente para tener un mejor juicio de esta, pero, sea por tipo o porque por efectos para jugar en el turno del oponente, siempre van a ser útiles, suma al arsenal de cartas que pueden utilizar las estrategias de sincron. Aerial Iter es un monstruo de viento de nivel 6 tipo Fint y es una fusión. Pide como materiales dos monstruos Fint con el mismo atributo. Si es invocada por fusión, permite enviar un monstruo Fint del deck al cementerio y si está en cementerio, permite remover dos monstruos Fint de nivel 6 o superior con el mismo atributo uno del otro desde el cementerio para invocarla de forma especial. Es un blanco de superpolimerización. Se siente como soporte Fint Smith por sus capacidades de fusión y reciclaje. No obstante, hay otra carta que se siente mucho más pensada y útil para el tema, pero cualquier blanco de superpolimerización siempre es una carta que se debe de tener. El Blazing Bombardment Beast es un monstruo de atributo de fuego nivel 6 tipo Máquina y también es una fusión. Pide como materiales un monstruo Máquina y un monstruo Pyro. Si es invocada de forma especial, destruimos todos los monstruos que el oponente controla con 1900 puntos de ataque o menos. Y, si es enviado al cementerio, seleccionamos un monstruo que el oponente controla con 1900 puntos de ataque o menos. Destruimos ese blanco y si lo hacemos, le hacemos daño al oponente igual al ataque original de dicho monstruo. También otro blanco de superpolimerización. Este es un tanto más específico de un formato que se siente que ya está terminando, pero que igual es una carta útil a tener. La Spell Card Soul Exchange es una Quick Play. Inmediatamente después de que este efecto resuelve, invocamos por tributo un monstruo y podemos tributar monstruos que el oponente controla incluso si no los controlamos, pero no puede ser tributado este turno. Y, si es enviado del campo al cementerio, el oponente puede aplicar los efectos de esta carta. Soporte por estrategias de tributo. Poder usar monstruos del oponente es algo muy práctico y dependerá mucho del oponente sobre si sería algo que pudiera castigarnos de vuelta o no. Para y contra algunos decks, será una carta nociva. Contra otros, una que no tendrá mayor valor. El Disablaster de Negation Fortress es un monstruo de atributo de luz nivel 5 de tipo máquina y es un péndulo. Como péndulo, niega los efectos activados en la columna de esta carta. Y como monstruo, si hay una columna sin cartas, permite invocarla de forma especial desde la mano a esa columna. Negamos los efectos en la columna de esta carta y si es destruido en la zona de monstruo, se pone en la zona de péndulo. Carta pensada para poder negar efectos basado en columnas. Por ahora, ha sido visto más como un extender para Cyber Dragon por su nivel tipo y atributo que una carta genérica a utilizar. El Lord of the Missing Burrows es un monstruo de atributo de luz de nivel 10 de tipo Fiend. Se invoca de forma especial desde la mano al remover una carta de monstruo, magia y trampa desde nuestro cementerio. Y en invocación especial removemos un monstruo y dos cartas de magia y trampas desde el campo y o cementerio del rival. Monstruo interesante para decks de caos. Yendo a segundo o que puedan aprovechar bien el remover cartas para poder jugar. Va a ser una carta tipo tech bastante interesante para estrategias de caos o simplemente yendo a segundo. Bulmina Statue of the Secret Dragon es un monstruo de luz de nivel 2 de tipo dragón. Es un péndulo. Su efecto como escala es que si uno a varios monstruos son invocados de forma especial por efecto de una trampa nuestra, seleccionamos una carta en el campo y la regresamos a la mano. Luego podemos invocar de forma especial esta carta. Como monstruo, cuando un monstruo del oponente declara un ataque, podemos poner este monstruo en la zona de péndulo. Y si lo hacemos, regresamos a ese monstruo del oponente a la mano. Y si esta carta en la zona de monstruo es destruida, podemos ponerla en la zona de péndulo. Compañero en crimen de algunos efectos que ya mencionamos, como el silohat o el magicoloid al sol. Los efectos compulsorios son fantásticos y este incluso cuenta con una suerte de reciclaje, por lo que podría ser bastante útil. No tiene como tal un decogar, pero con ciertos elementos podría ser bastante bueno. Y el último de esta sección es el cuevico. Trampa continua que invocamos de forma especial esta carta como un monstruo de efecto que sigue siendo una trampa con el siguiente efecto. Una vez por cadena, cuando el oponente activa un efecto de monstruo en el campo que selecciona una o varias cartas que controlamos como un efecto rápido, podemos colocar esta carta en nuestra zona de magias y trampas. Y si lo hacemos, negamos ese efecto del oponente. Luego, si ese monstruo tenía el ataque más alto en el campo del oponente, lo regresamos a la mano. Otro monstruo trampa que se invoca para emparejar con el nuevo silohat rabbit y es mucho más circunstancial, pero también cuenta con un efecto de reciclaje como lo he dicho con el pulmina. Podría ser útil para algunos jugadores. Por último, para las cartas menos favorables o las más específicas, el interdimensional matter forwarder es una magia continua. Seleccionamos un monstruo en el campo, lo removemos y luego lo regresamos al campo. Si el oponente activa una carta de efecto, seleccionamos un monstruo boca arriba en el campo con efectos negados. Lo removemos. Luego lo regresamos al campo. Antes de resolver un efecto de carta del oponente en el campo, removemos esta carta hasta la fase final del siguiente turno. Carta pensada para poder invocar de vuelta monstruos al campo para poder recuperar sus efectos, utilizarlos una segunda ocasión, mantenerlos allí quitando condiciones, disparar efectos por remoción y más aplicaciones. Es de hecho un efecto bastante interesante para poder obtener segundos usos de cartas, pero se hace un poco complejo el contar con la negación por parte del rival y tener esta carta. La Necroquip Princess es un monstruo de oscuridad de nivel 6 de tipo Fint y es una fusión. Pide como materiales un monstruo equipado con una carta de monstruo y una carta de monstruo tipo Fint. Debe ser invocado de forma especial enviando las cartas mencionadas desde nuestra mano y o campo al cementerio. Solo podemos controlar una de esta, y si no varios monstruos son enviados de la mano al cementerio para poder activar una carta o efecto, usamos uno de dos efectos. Equipamos uno de esos monstruos esta carta como una magia de equipo que da 500 de ataque o robamos una carta. Este podría parecer su fuerte demasiado específico y que pueda aprovechar algo raro como Plunder Patrol. Y técnicamente lo es, pero esto ayuda a Fint Smith a poder hacer todos sus combos incluso en las situaciones más incómodas. Es una demasiado específica para explotar o usar en otros decks, pero para Fint Smith esto les da más potencia. El Deep Sea Fint es un monstruo de agua de nivel 4 de tipo Fint. Podemos descartar una carta. Luego declaramos un atributo excepto agua. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano a cualquier campo. Luego esta carta se vuelve ese atributo hasta el final de este turno. Luego, si invocamos esta carta al campo del oponente, podemos invocar de forma especial un monstruo Fint de nivel 4 o inferior con un atributo diferente al declarado desde nuestra mano cementerio a nuestro campo. Pero no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck excepto monstruos tipo Fint. Este soporte Plunder Patrol pero sin el nombre como tal. Todo en su efecto le ayuda a dicha estrategia. Podría llegar a servir como una forma de dar monstruos incómodas al oponente, poner un atributo, dar una extensión, poner una carta en cementerio y mucho más. Para todas luces, el Plunder Patrol es el más beneficiado por este. Paralyzing Mushroom es un monstruo de atributo de luz de nivel 5 tipo Trueno, que se uno a varios monstruos que originalmente son tronos son enviados de la mano o campo al cementerio, se invoca de forma especial desde la mano. Y si un efecto de monstruo tipo trono es activado en mano mientras está en campo, permite invocar de forma especial un Paralyzing Token. Carta que se siente como soporte Thunder Dragon para poder generar cuerpos y seguir jugando. Puede ser usado en otros decks, pero este en definitiva es el que tiene mayor uso. Rumi es de atributo de luz nivel 2 Spellcaster y es un Tuner. No puede ser usado como material de Sincro excepto para la invocación de un monstruo de Sincro de nivel 8 o inferior. Permite revelarle nuestra mano junto con otro monstruo para remover uno de ellos e invocar de forma especial el otro, pero no podemos invocar desde el Extra Deck por el resto de este turno excepto monstruos de Sincro y solo declarar ataque con monstruos de Sincro. Interesante extensión que algunos decks podrían usar, como decks de Chaos o algunos que tengan las capacidades de reciclaje. No obstante, por ahora no ha tenido un Decogar. El Kochobos Hinamatsuri es un monstruo de oscuridad nivel 7 de tipo Máquina. Si esta carta está en nuestra mano cementerio, podemos seleccionar un monstruo tipo Máquina en el campo. Por el resto de este turno no podemos invocar monstruos de forma especial desde el Extra Deck excepto monstruos de Xi. Además, invocamos de forma especial esta carta, pero la removemos cuando deje el campo. Y si lo hacemos, cortamos el ataque de ese monstruo y el nivel de esta carta se vuelve el de ese monstruo. Soporte para lo que tendría que ser la estrategia de trenes. Máquinas y rangos altos dan información como esta. No obstante, otros temas que usan este tipo de cartas también podrían tener un buen aliado. Betten Bat es un monstruo de tierra nivel 1 Wing Beast que es un tuner. Tres veces por turno si el oponente invoca de forma normal especial a un o varios monstruos, seleccionamos uno de ellos y lanzamos una moneda. Si el resultado es favorable, lo cambiamos a modo de ataque boca arriba. De lo contrario, lo cambiamos a modo de defensa boca abajo. Y, una vez por turno, si otro monstruo en el campo es volteado boca arriba o uno o varios monstruos boca arriba cambian a modo de defensa boca abajo, seleccionamos uno de estos para cambiarlo a modo de ataque boca arriba o modo de defensa boca abajo. Efecto muy orientado para castigar o favorecer el tema de volteo. No tiene valor fuera de dichos decks, aunque el nuevo arquetipo de los Mimigul se orienta a este objetivo, por lo que podría tener uso allí, pero en general sigue siendo muy específica. El Depressed Part es un monstruo de luz de nivel 2 de tipo bestia. Si es la única carta en nuestra mano, lo invocamos de forma especial y su ataque se hace de 2500 hasta el final del turno del oponente. Si pelea con un monstruo del oponente, tomamos cualquier daño que el oponente hubiera tomado de esa batalla y si tomamos daño de batalla involucrando esta carta, el ataque de esta carta se vuelve de 0. Y si nuestros puntos de vida son 2000 o menos, su ataque se vuelve de 5000. Monstruo pensado para usarse para la fase de batalla. No tiene un decogar o uso específico. Trap Gatherer es un equipo. El monstruo equipado gana 400 de ataque por cada trampa en nuestro cementerio. Después del cálculo de daño si el monstruo equipado destruyó un monstruo por batalla o le hizo daño de batalla al oponente, enviamos esta carta al cementerio para colocar una trampa desde el cementerio y si una varias cartas de trampa que controlamos fueron a ser destruidas por batalla, podemos remover esta carta en su lugar. Carta de mucha orientación a mejorar las trampas. El aumento de ataque, reciclaje y hasta protección son útiles, pero por el uso de trampas normales en su mayoría para el juego actual, se siente como un efecto muy torpe. That's 10 es una magia continua. Cada vez que una carta de efecto es activado excepto esta misma, ponemos un access counter en esta carta, máximo 10. Monstruos de nuestro control ganan 100 puntos de ataque por cada access counter en la carta y si el décimo counter es puesta en esta carta, permite regresarle a la mano y si lo hacemos, colocamos una trampa continua con un efecto que se invoca a sí misma como un monstruo que puede ser activado este turno. Pensada para poder estarse emparejando con el cielo hot rabbit, pero es una carta que se siente demasiado específica. Y por último a 3 in 1, trampa normal que durante la fase final del oponente, si el oponente tiene más cartas en su mano y campo que nosotros en nuestra mano y campo, invocamos de forma especial 3 monstruos de vainilla desde nuestro cementerio. También permite removerla desde nuestro cementerio para luego seleccionar 3 cartas de monstruos que controlamos con nombres originales diferentes y colocamos una carta de magia trampa desde nuestra mano deck que mencione los nombres originales de esos 3 monstruos. Carta mucho más genérica de lo que se podría pensar. La gran problemática de esta carta es que el primer efecto idóneamente pide monstruos de vainilla y hay poco que lo pueda aprovechar. El segundo podría ser bastante interesante, pero al requerir tener los 3 nombres específicos en campo, hace que ciertas estrategias la puedan utilizar de forma muy laxa y otras que no sea una opción viable. Esta es por mucho la carta más específica. Por último, así como lo vimos con los 4 sets principales de Dulis Nexus a Legacy of Destruction, tendremos para los siguientes 4 sets principales, empezando con este, la entrega de una carta conmemorativa. En esta ocasión es el Dragón of Pride and Soul, monstruo de oscuridad nivel 8 dragón con 2.500 de ataque y defensa que no se puede invocar de forma normal o colocar. Debe ser invocado de forma especial desde la mano si el oponente tiene 25 cartas o más en su cementerio y mientras hay 25 más cartas en nuestro cementerio, gana 2.500 puntos de ataque. No tiene ninguna clase de valor para un duelo, es solamente para poder celebrar el hito de los 25 años del juego. Sobre comentarios de las rarezas, en pantalla estarán apareciendo cuáles tenemos para cada sección. Para las cartas de rarezas secretas son las más buscadas y más castigadas. Quitando el cielo Hat Rabbit, todas deben de ser usadas a números máximos o mínimo a dos copias y, siendo indispensables para su deck, es lo que moverá el producto, por ser lo más potente, lo más genérico y por ende, también va a ser lo más caro y más buscado. Para las cartas de rareza ultra siempre acaban modificándose qué se hace con esta sección, en algunas ocasiones las hacen muy necesarias y otras no tan útiles en general. Para lo que aparece en esta ocasión, para muchos decks son cartas que sí se necesitan en números máximos o que serán cartas sin duda muy buscadas, otras no lo serán tanto o solamente necesitan una copia de complemento para algo o incluso para coleccionar, así que las cartas de esta sección deberían ser bastante accesibles en general, sin alguna anomalía o cartas a señalar como tal. Por último, para las cartas de rareza super no hay mucho que señalar, salvo que, mucho de lo que vimos de soporte para ciertas estrategias coincide que tienen una carta de extra deck y dicha carta está apareciendo en la sección de rareza super, pero todas las demás están apareciendo en rareza bastante baja, lo que acaba siendo una sorpresa. Estrategias como Madol, Chedra, Tron, Memento y Gimic Puppet comparten estas características. También peculiar que el nuevo tema de Mimigool cuenta con muchos lugares en esta sección y considerando que el tema no tiene una carta secreta, será muy fácil de armar y acceder al mismo. Por último, recordemos que tenemos una carta de conmemoración, que es el Dragon of Pride and Soul, que solo aparece en la rareza de 25 aniversario, en conjunto de las 10 cartas de rareza secreta y las 14 de rareza otra. Hay algunas que son fantásticos que aparezcan aquí, como las cartas orientadas a Exodia, las cartas relacionadas al anime de rareza alta siempre son bastante costosas, son muy buscadas, así como las cartas que van a acabar manejando el juego competitivo, específicamente para los Finsmith, pero hay algunas otras cartas genéricas y que podrían ser sorpresas que se podría agradecer que aparezcan aquí. Para las cartas que yo conseguiría o a las que les pondría mucha más atención, si tienen el poder adquisitivo, la posibilidad y van a estar jugando mucho el siguiente año, obtener el motor Finsmith y la Necroclip Princess es el mejor motor. El alcance de estas estrategias es impresionante, sabemos que va a llegar una lista a futuro, pero incluso si aprendimos algo del último año considerando la estrategia de Snake Eyes y los complementos por lo costoso que fue dicha estrategia, es que este motor va a sobrevivir mucho tiempo, así que muy seguramente va a ser todo lo que maneja el juego competitivo para el siguiente año. Domino's Purge funcionarían como más copias Dash Blossom para poder castigar búsquedas, estas solamente si tienen una estrategia que les permite por completo utilizar, no es una carta que se pueda jugar alrededor teniendo uno o dos monstruos del atributo restante, en definitiva es una carta muy potente de lo más genérico, ya sabemos que van a aparecer otras versiones a futuro, pero esta no está nada mal, solamente tienen que revisar el atributo que vayan a utilizar. Luego tenemos al Silohat Rabbit porque es el Link 2 más genérico que está apareciendo aquí, este si ya quieren utilizar más cartas del set tendrían que conseguir el Silohat Trick, Bulmina, Stat of the Sacred Dragon y Kueviko, no obstante hay muchísimas otras cartas que pueden aprovechar y revisar para poder utilizar con esta carta, hay muchísimos alcances, no hay tantos como de otros efectos que tenemos en el juego, pero considerando que va a ser un nuevo elemento utilizar podría darles un complemento muy bueno. Mulcharm y Purulia es específicamente si juegan de forma regular contra estrategias que invocan demasiado desde la mano, estrategias de Cybers, Fluquanderies o si consideran que en el futuro inmediato, antes de la reimpresión de esta en la Megalata de 2025, la puedan llegar a aprovechar. No es una carta mala en realidad, pero su complemento del siguiente set es mucho más genérico y potente, así que esta va a quedar como una cantrapa muy necesaria para ciertos formatos. En este set están apareciendo muchísimas cartas genéricas increíbles como Vesper Girsu, Spellcard Monster Reborn, Cosmo Queen de Queen of Prayers, The League of Uniform Nomenclature Strikes, solamente mencionando algunas. Estas serían cartas que sería bastante valioso que las prueben y o que las consigan. Tienen efectos que se pueden sentir un tanto más específicos, no van a ser cartas que vayan a utilizar para cada momento como Ash Blossom, Evenly Match, cartas afines, pero cartas de tipo Tech siempre se acaban utilizando aquí y allá y es bastante conveniente no solamente que los acaben consiguiendo, sino que las prueben para que las puedan aprender, sumar a su memoria para el juego y considerar usar para futuro. Son algunos efectos que podrían ser impresionantes. Los dos blancos de super polimerización con el Aerial Eater y el Blazing Bombardment Beast es una carta excesivamente potente y necesaria y mientras se mantenga legal en el juego van a querer todos los blancos para poder aprovechar. Todas las cartas de extra dek genéricas que es el Heretical Phobos Cobos, Moon of the Closed Heaven, el Cosmic Tree, Hermit Steel y el Zapper Shrimp. Esto es obviamente porque son las cartas más genéricas, pero también va a depender un tanto de qué utilizan. Si no tienen estrategias de sincron no tiene sentido que consigan el Zapper Shrimp, pero si utilizan estrategias de Xie y de Link, entonces sí tienen que ir por la Moon of the Closed Sky, el Heretical Phobos Cobos. Es simplemente en general para poder obtenerlo más genérico. Y por último, si utilizan o gustan de utilizar estrategias del tipo dragón, la Dragon's Light and Darkness es una carta que van a querer conservar. Mucho más si utilizan monstruos de nivel 8, pero aún si no, el tercer efecto de esta carta es fantástico para poder jugar mucho más. Para la parte del análisis, lo primero es que The Infinite Forbidden puede que no lo parezca, pero va a acabar cambiando el rumbo del juego por completo, al menos hasta que se entreguen cartas mucho más potentes o cartas mucho más genéricas. Hay algunas cartas que van a tener impacto inmediato. El motor Finsmith se está proyectando que sean las mejores cartas hasta que se reciban golpes bastante severos y todavía no sabemos cómo se vaya a tomar esta aproximación. Gracias a las listas de OCG que también pueden estar revisando el video de Meta de OCG para poderse dar una idea de cuáles son los problemas que se acaban provocando, tenemos una noción de que ciertas cartas se tendrían que ir golpeadas, pero TCG usualmente acaba tomando otras rutas y sobre todo hay que mantener en mente lo que vimos el último año con Snake Eyes. A partir de que estas cartas fueron entregadas a través de múltiples híbridos, usarlas en solitario y otras estrategias que les van a acabar complementando, fue un deck excesivamente costoso, pero fue la cima del meta e incluso pudo acabar eludiendo golpes. Esto no acaba siendo necesariamente una regla, no es como que Finsmith vaya a tener un año en el cual no se vaya a ver golpeado, pero sí es un aspecto a mantener en mente por lo que hemos visto recientemente. Siguiendo sobre esta línea hay otras cartas que nos están volteando a ver que van a pertenecer a ciertos arquetipos importantes o que dan noción de que vamos a tener mucha más potencia para algunas estrategias a futuro. Tenemos White Forest que hemos visto que todo alrededor de la Diablo Star acaba mejorando mucho o incluso siendo competitivo, tenemos Domino's Purge y Mulcharm y Purulia, estas son dos cartas que si bien no acaban siendo para cualquier estrategia o se sienten un tanto específicas, van a acabar conformando un grupo de cartas que a futuro van a ser bastante importantes o van a tener mucha potencia. Ya habíamos mencionado que de Mulcharm y Purulia viene una versión mucho más genérica, mucho más potente, ya tenemos certeza de que Domino's Purge va a tener también otra versión, así que no sería descabellado creer que vamos a ver más atributos de estas versiones, más cartas que tengan la flexibilidad y mucho va a acabar comenzando aquí en The Infinite Forbidden, así que el impacto que va a acabar teniendo al final o en general es algo que todavía no alcanzamos a ver. Se acabó rompiendo una pequeña pero muy agradable tendencia a que las cartas más importantes y más potentes aparecían en rarezas no tan altas y cartas un tanto más específicas tomaban los lugares de las cartas más costosas. Desafortunadamente para The Infinite Forbidden absolutamente todas las cartas importantes están en el espacio de la rareza secreta, esto va a castigar mucho el producto pero también le va a hacer que vaya a envejecer muy bien, mucho más si acabamos considerando el producto recién explicado pero no quita que va a ser muy desafortunado para muchos jugadores que creían que muchas de las cartas más importantes iban a llegar en rareza más baja por lo que habíamos visto en el inicio del año. Es bastante peculiar que no son muchos los temas apoyados a través de Infinite Forbidden, tenemos 33 arquetipos y o temas que reciben soporte, esta es una buena cantidad considerando que son 101 cartas diferentes pero hemos llegado a ver puntos en los que se da apoyo a 40 o 50 temáticas diferentes por lo cual este se siente que no está dando apoyo, es una revolución para las estrategias que reciben soporte directo, también hay cartas genéricas bastante atractivas y que vale la pena estar probando porque van a ser bastante útiles para el futuro del juego pero nos acaba apareciendo como algunas otras estrategias que dan estrategias que en solitario van a poderlo cambiar todo, cartas staples que todos los jugadores tienen que estar teniendo tres copias que se esperan reimpresiones de las mismas, este es mucho más modesto en este respecto pero no por ello va a tener un impacto menor. Para el nuevo original de TCG que son los Mimigool mucha gente está decepcionada y está dando por muerto el deck porque es una estrategia orientada al volteo pero hay que recordar que durante el último año hemos visto mucho soporte a este tipo de temas, todavía nos hace falta la segunda ola de soporte, nos hace falta el complemento que le vaya a dar a OCG, por lo cual si bien hay que mantener las expectativas bajas, este tiene un funcionamiento mucho mejor de lo que hemos visto con otros originales como lo fue Tistina. Mucho del impacto de The Infinite Forbidden va a ser bastante diferente para nosotros TCG ya que nosotros no tenemos maxi, hay ciertas estrategias que tienen un nivel de poder bastante decente pero que para el lado del juego de OCG ya que hacen tanto combo o para poder alcanzar los planes de juego más simples tienen que estar haciendo tantas invocaciones que estas estrategias simplemente no van a acabar reluciendo, pero para nuestro lado del juego que no tenemos esta problemática o al menos que ni siquiera tenemos un sustituto que se le pueda aparecer, estos se van a ver mucho más favorecidos para nuestro lado del juego, estrategias como Drytron, Memento o White Forest por lo cual hagan sus pruebas para saber que estas estrategias tienen bastante potencial, evidentemente ni de lejos como lo va a tener el juego competitivo a lo que parece que nos vamos a estar adentrando que es un formato de tier 0 pero cualquier cosa puede pasar a través de la lista que nos prometieron y a lo largo del año. The Infinite Forbidden es un set bastante bueno, no se puede comparar a otros que acabaron cambiando todo como Age of Overlord, Photon Hypernova, Rise of the Duelist y muchos otros que hemos tenido en el juego pero tiene absolutamente todo lo necesario para ser un éxito y que mucha gente esté volteando a ver al producto por mucho tiempo, nuevos arquetipos que prometen muchísimo, un motor que lo va a cambiar todo, cartas genéricas lo suficientemente potentes para que muchos jugadores las prueben y tengan éxito con las mismas, así que The Infinite Forbidden acaba cumpliendo, desafortunadamente las rarezas van a acabar castigando mucho el producto e incluso para ciertas personas esto les va a acabar ayudando para que éste sea mucho mejor, mucho más atractivo, pero en lo que se refiere a qué es el producto considerando que tenemos cartas de nostalgia, nuevos arquetipos y todo lo ya mencionado, The Infinite Forbidden también es un excelente set. Sobre el consejo de cómo aproximarse a este producto, sea cerrado, suelto, cuánto y por qué, debido a la distribución de rareza de que las cartas más populares, más potentes y que encima éstas se están utilizando a dos o tres copias, son las cartas de rareza secreta, entonces lo más recomendable es que estén comprando las cartas sueltas, y no importa cuál sea el escenario, siempre van a poder obtener el máximo valor. Aún si quieren las cartas más costosas que serían las Finsmith, en lugar de estar comprando cajas en las cuales podría aparecer algunas otras cartas como The White Forest o cartas en solitario que no les van a acabar ayudando, van a poder estar obteniendo justamente esas cartas para poder obtener el mejor motor y las mejores cartas del set. Del otro lado de la ecuación, si solamente quieren cartas puntuales como Mulcharm y Purulia, muchas personas van a buscar los White Forest o los Finsmith, así que van a ser cartas un tanto más accesibles, por lo cual en básicamente cualquier escenario acaba siendo mucho mejor avanzar por las cartas sueltas. No obstante, del otro lado de la ecuación, que es el comprar producto cerrado, tenemos los elementos que siempre mencionamos, el placer de abrir producto cerrado sabiendo que se pueden estar yendo a pérdida, apoyar a su vendedor o tienda local, el estar probando suerte con una caja. Hay algunos elementos adicionales, como el hecho de que precisamente como todas las cartas de rareza secretas son bastante buscadas, va a haber cajas espectaculares que les puedan estar dando dos piezas de Finsmith o justamente dos de las piezas que van a acabar buscando. Los gnomios no están a su favor, van a ser muy pocas cajas e incluso van a haber algunas cajas que se van a ver incluso mucho más favorables porque van a tener cartas de rareza de cuarto de siglo, pero esto podría sumar de buena forma a los motivos a estar comprando el producto cerrado. Sumado a esto, el punto que mencionamos al inicio del video, que la mayoría de estas cartas no deberían de tener reimpresión hasta la megalata de 2025, esto nos pone a poco más de un año para que podamos ver la reinyección de estas cartas de vuelta al juego, así que si necesitan una o varias de estas cartas, tienen que estar evaluando si van a dejar pasar este año completo o si pueden estar tomando la bala, avanzar por estas inmediatamente, evaluar, estar revisando el mercado, cuándo pueden avanzar por estas un poco más adelante o incluso esperar a que lleguemos a la entrega de otro producto para que mucha gente deje atrás este y aparezcan buenas oportunidades. Tenemos ya agendado el quarter century bonanza a finales de año y en ese punto muchas de las cartas de este producto ya van a estar estabilizadas. Para notas y comentarios finales, The Infinite Forbidden va a acabar teniendo exactamente el mismo impacto que vimos con Age of Overlord. Teníamos cierto formato antes de la entrega de este producto y a partir de la entrega de este, e incluso a hoy en día porque no hemos tenido movimientos contundentes en la lista, estamos básicamente en el mismo formato, con algunas variaciones, algunos momentos en los que acaba siendo mucho peor, mucho mejor. Pero esto es exactamente lo que va a acabar pasando para nosotros TCG y el motor de Finsmith. No hay que perder de vista que TCG ya no es la copia de OCG, lo que hace 5 o 6 años era solamente cuestión de tiempo que lo que sucedía en OCG pasaba para nosotros TCG. Hemos tenido ciertas anomalías, algunas para bien, algunas para mal, sobre todo de estrategias que acaban invocando mucho como Ademancipator, Drytron, Unchained. Estas han sido estrategias que no han tenido tanta popularidad en OCG precisamente porque se pueden ver castigadas fácilmente por Maxi. Así que todavía está esa posibilidad de que podamos ver una o varias estrategias que a través de no tener este freno todavía puedan presentar resistencia al juego competitivo. Pero al menos para lo que se está proyectando, Finsmith lo va a acabar cambiando todo y el hecho de que todas estas cartas estén apareciendo en The Infinite Forbidden ya le da demasiada importancia y le está garantizando el éxito. Así que no importa cuáles sean las cartas que estén persiguiendo o en que estén interesados para este producto, sea que las compran antes de la lista, después de la lista, en lanzamiento, después de unas semanas, de unos meses. The Infinite Forbidden tiene un contenido bastante rico. De nuevo, no acaba apoyando muchas estrategias, no tiene tantas cartas genéricas, pero sí tiene lo suficiente como para poder estar manteniendo el juego fresco hasta que lleguemos a una lista, hasta la entrega de los siguientes productos. Y por todos los elementos que ya mencionamos, The Infinite Forbidden es bastante bueno y tiene muchas oportunidades para muchos jugadores. Así que no importa qué, The Infinite Forbidden va a marcar un antes y después y precisamente por el momento de lanzamiento, por cuántas cajas se van a abrir, cuántas cartas están en circulación, los formatos, los torneos, va a haber muchísimas oportunidades. Evalúen todas las cartas entregadas las posibilidades. Van a haber cartas que sean muy costosas en este momento, pero que se van a hacer más caras a futuro. Sería muy bueno que las consiguieran. Va a haber cartas que sean costosas de entrega y que simplemente van a perder valor con el paso del tiempo. La constante es que The Infinite Forbidden sí va a acabar cambiando el juego. No lo va a hacer como un antes y después como cuando lo tenemos con mecánicas, pero tiene todos estos elementos necesarios para hacerlo un éxito y que tantos jugadores lo estén volteando a ver. Y de la entrega de este producto solo queda jugar el formato para ver cómo se va a acabar desarrollando el futuro del juego. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece The Infinite Forbidden. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿En qué cartas están interesados? ¿Y cómo planean aproximarse para este producto? Sea a través de cajas cerradas, cuántas y por qué, o a través de cartas sueltas y para qué propósito. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, déjenme gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.